Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vengo a explicaros cómo instalar una barra de progreso de lectura en nuestro blog en WordPress. Ahí me parece una funcionalidad bastante chula, limpia y que además le da un pequeño toque de profesionalidad al blog. Fijaros en la parte superior cuando hago scroll, ¿vale? Aparece una barra que nos va indicando precisamente el progreso de la lectura hasta llegar al final del artículo para hacernos una idea de la extensión y para justo cuando llegamos a los comentarios. Para hacer esto solo tenemos que añadir este plugin que se llama Word de Read. Hay varios, este es el que he probado y funciona perfecto, así que en principio con esto lo tendréis solucionado. Una vez instalado y activado, la página para descargarlo es esta, pero lo añadiré en la descripción del vídeo también. Pero bueno, en principio desde el repositorio lo instaláis y nos venimos aquí a Reading Progress, ¿vale? Aquí no os confundáis porque tiene dos opciones. Una es la barra de progreso y otra es que nos añade una cajita con el tiempo estimado de lectura que puede tener ese artículo en función de la extensión en palabras, ¿vale? Entonces nos venimos aquí a Funcionalidad y le decimos que se muestre en Post. Podéis mostrarlo también en las páginas y en la Homepage, ¿vale? Simplemente tendréis que seleccionar estas dos opciones o la que queráis. Aquí le decimos que no muestre la barra de progreso en los comentarios, es decir, que la barra llegue simplemente al final, antes de empezar los comentarios. Pero si queréis incluir los comentarios dentro del cálculo de la barra de progreso, simplemente tendréis que venir aquí y decirle que tenga en cuenta los comentarios para calcular la barra de progreso. Luego indicamos dónde queremos que se muestre, arriba, abajo, izquierda o derecha. Yo lo he dejado por defecto, que viene arriba y así no distrae mucho y me da un toque así más o menos elegante. Y luego lo que he hecho es que tenga una opacidad fija, ¿vale? Porque luego veréis en las opciones de estilo que tiene bastantes opciones para darle transparencia y cuando está fijo o cuando estás haciendo scroll. Pero eso lo que hace es que el color varíe porque al meterle transparencia, pues el color rojo este, por ejemplo, se quedaría un poquito más de color rosa. Entonces, en mi caso, yo simplemente le dije que marcara una opacidad fija, que se muestre en desktop y portátiles y en mobile también. Y luego tiene también el offset que sirve para que la barra de progreso se muestre a partir de X píxeles desde la parte superior, ¿vale? Esto sobre todo es útil cuando tenéis el menú fijo al scroll, por ejemplo, pues le podrías decir que apareciera después de los 30-40 píxeles de alto que tiene esto, ¿vale? Entonces, desde aquí podéis indicarlo. Con esto configurado, simplemente nos vamos luego a Style, ¿vale? Y aquí en Thickness le decimos la anchura. Creo que por defecto le pone 5, que para mí era excesivo, entonces le puse 3 y queda bastante discreto y suficiente. Y luego ya, para asegurarme que el color siempre se muestre igual, puse el mismo código de color en cada uno de los selectores. Entonces, aquí le puedes decir la opacidad si quieres que tenga algún tipo de opacidad, pero para eso tendrías que quitarlo desde aquí, ¿vale? Para que no tenga opacidad fija, ¿vale? Si quieres que muestre un color distinto cuando llegue a la parte de los comentarios. Si tienes activado que calcule la barra de progreso con los comentarios, que en mi caso no hace falta. Si quieres que tenga un fondo transparente y aquí si quieres que tenga también una opacidad distinta y un color distinto cuando no estás haciendo scroll, es decir, que estás quieto, entonces esto cambia de color. Pues estas opciones son las que te permiten configurarlo. Y ya está, le dais a guardar cambios y listo. Recordad borrar caché y demás para que se cargue a los nuevos usuarios y se vea siempre visible. Y ya está, como veis, es una solución bastante interesante, no molesta y de un simple vistazo el usuario puede hacerse una idea, sobre todo en contenido largo. Por ejemplo, de cuánto va a tardar el leerlo. Si venimos aquí a la guía de AdSense que tiene un montón de contenido, si os fijáis, el scroll empieza a ser mucho más lento. Y entonces ya ve el usuario que aún le queda mucho trecho por leer. Que bueno, también tienes aquí la barra de desplazamiento, pero esto sí que tiene en cuenta todos los comentarios. Entonces, de esta manera puedes hacerte una idea de dónde llega el contenido, simplemente fijándote por dónde llega la barra. Y ya está, como veis, algo muy sencillo para instalar. No lo recomiendo para los nichos de AdSense porque ya sabéis que cuantas menos distracciones hayan, muchísimo mejor. Pero para blogs de contenido y de marca personal, pues yo creo que es un elemento bastante atractivo que podéis instalar. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.